Llegando desde los pasillos más oscuros de la vida Donde cada paso ya no permite que sigas Sigue divagando en el fondo de botellas Si te sale equivocado vengo a dejar mi huella Ella no te quiere solo le vas a mentir Te crees alguien bueno mejor llévala a París Pero ya no puedes ni sentirte poderoso Vender a tu hija te hace sentir orgulloso No soy alguien bueno pero aquí te lo explico Vendí a mi hija eso depende del ciclo No hablar de mi orgullo acaso te pone feliz Dímelo a la cara cuando salves a la emperatriz Y espera que recuerde dime acaso no la amabas Además de que esa hija no resultó raptada Pero vaya que es en serio mejor que todo concluya Ya que no harás nada sin esa marca tuya Esta marca mía mi habilidad aumenta Mientras que la tuya solo un falso profeta Mira que retas y te dejaré valdido Afligido y abatido solo y dentro del vacío Viento que venías con un poco de tu suerte Si hasta no la tienes con la bola si te siente Yo no la salvé pero habla tu cinismo Te crees un salvador si la salvas de ti mismo Te viene el mundo asado pero todo lo derrocho Trata de pararme en 19.98 Que me ganes o no ganes eso no lo encaja Que tu vivas o te mueras como el gato en una caja Lanza lo que quieras que vuelva remitente Asesino sin corona me llamará tu gente No importa lo que creas yo no seré más tu siervo Y pronto corvo muere por mis cuervos Durante la subida el vértigo afectó Lo causará columbia problemas del alcohol Mandas a los huevos y las ratas comerán tu carne Si eres más odiado que las moscas de la sangre Siempre ve color negro pero con mis armas blancas En tus ojos verás rojo y todo por matar a Santa Anda, con un guiño te hago cicatriz Dime si yo miento si ha sangrado un nariz Yo soy cara, tú eres cruz, dime acaso ya lo ves La variante no se altera, te destinas a perder Santa cara, actitud, pero créeme en esta vez Los patriotas siempre mueren cuando están a mi merced Voy sobre las nubes y ahora mira hacia arriba Eres una peste que no encuentra la salida No es un canto de sirena, es el giro de mi garfio Ya que el deshonor escribe tu epitafio Mueres como un bujero, te conviertes en como stock En esta pelea no soy solo yo el monstruo Hace 15 años estuve solo, ya no será así Ahora juntos somos corvo Y ha vencido usurpadores que aquí vienen con su magia Dárselas de buenos me recuerdan a de Lila Desquitaron el cerebro en la lobotomía Ese día acabaría con su cabeza vacía Y de un tiro, yo el guido, a fácil más de uno En efecto dominó, o son todos o ninguno Puedo parecer ansiosa, ambiciosa e impulsiva Pero yo decido, si de aquí salen con vida Puker toma balas y con esto continúa Se abrirán más fácil que con uso de ganzúas Ya pasó mi torno pero ahora sabes que Mándalos a otro lado con desgarre Elizabeth Libre como ave y no hay jaula que me atrape Mándame al vacío y yo cruzo un desgarre Lucha tu corazón, un consejo a ti te ha dado El destino depende de la fuerza de tus manos Dependiste de otros pero sé que yo igual Pero tú dependes de alguien con un brazo nada más Usaré las notas para terminar aquí Miren a los cielos que les llegará a subir El destino en mis manos y en mis manos gran alcance No será la hipnosis pero si es último baile Viajas por dimensiones te quedaste en intento Pues les gano en el pasado cuando uso el giratiempo De mí no se esconden ya que tengo la visión Y si atacan a mi clon yo les doy un empujón Desde cerca no se activa, te apagaré la luz Te arranco la cabeza como esa otra tú Como a la otra yo, pero busco la venganza Pero el tiempo pasa un big daddy por tu espalda Y se nota que no puedes contra esta madurez Y tampoco puedes enfrentar a lo que tú no ves Ahora solo soy un hilo para llegar a algún fin Un alma atormentada que no dejas de seguir Pero este tiempo no requiero Ya que pronto lo sabrán Cuando ambos queden atrapados en mi huracán Lamento la espera, no lamento el espacio Será su caída como con aquel ángel Hablando de caída se dirigen hasta el mar Para que se ahoguen como ya lo hizo su guardián Pelearán, perderán Más que un meñique Llorarán, callarán Para eso sirve El relente de la tumba Será vuestra tumba Ya que juntos somos La raga de Dumba Serio que este sentimiento no tiene ni un precio Ustedes son los niños que se quedan en silencio Observen los faros y conozcan la verdad La verdad se ha revelado y no tiene buen final Finalizo lo que puedo, genérico y no crónico Pero probarán los rayos con jinete eléctrico Toma una moneda Ella tiene más valor Carnata arderá Como en el futuro Nueva York Son irracionales Son fatales cual hechizo Una única manera Es el agua del bautizo He visto ya en las runas Yo no me limito Ya que nuestro poder sobrepasa el infinito A la muerte están expuestos Como todo un handyman En el pecho todo derecho De un tiro a matar Una huérfana y un viudo Ya no queda ni una duda Y cuando ganemos saldaremos nuestra deuda ¡Suscríbete al canal!